Yo vi que estar salto lleno, nunca no esperé, nunca no esperé Y he matado, matado, he matado el rey Por muero de mí, por muero de mí No esperé, no esperé, nunca no esperé To bello de mí, por muero de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.